Amigos, os voy a decir como se puede conseguir la skin variante o el bundle variante de ese Capcom Que bueno, de hecho estoy viendo justamente debajo mía Como se consigue esta skin porque está en el evento Pero no está para poder conseguirse ni en los paquetes ni en absolutamente nada como tal Entonces, ¿Cómo se consigue este bundle? Pues bueno amigos, antes de empezar, deciros que estamos en directo desde el día 16 de Octubre hasta el día 6 de Noviembre Con drops de Rainbow Society, ¿vale? Hacemos como ustedes viendo entre 8, 10, 12 horas todos los días Así que así podréis conseguir todos los drops Cada drop son recompensas que te dan solo por verme Literalmente esas recompensas son este bundle de Melusi Que lo he dicho, es un bundle variante también de un evento que ya tuvimos Como ya sabéis, esta skin la hay en roja Pero ahora la estamos dando con drops solo por verme, ¿vale? Vamos a ir dando una pieza de todo esto a la semana Pero por supuesto, antes de empezar, amigos, quería hablaros de Eneva Como ya sabéis, hace cosa de una semana, semana y algo, hice un vídeo exclusivo de cómo comprar O cómo sí, cómo comprar 16.000 créditos por 34 euros, 35 euros, 36 euros Lo tendréis justamente ahora aquí arriba al derecho O si no, vais al canal directamente y lo buscáis en esta última semana, ¿vale? Ahora el precio ha subido ¿Por qué el precio ha subido? Pues hombre, porque son 16.000 créditos Esto en el precio original de Ubisoft son 100 euros Aquí te lo están vendiendo a 34 Caramelo, si está a 48, ¿por qué? Pues porque obviamente si se van vendiendo todas las unidades que tienen Pues va subiendo el precio Ya que obviamente al no ver tantas existencias de este producto Pues el precio va subiendo Así que amigos, aprovechad porque lo he dicho Si hace una semana estaba a 34, 35 euros Ahora está a 10 euros más Significa que de aquí a lo mejor a un mes está a 60, 70 papos Que sigue, sigue siendo un pedazo de ahorro Pero amigos, ¿por qué no comprarlo ahora? Que está mucho más barato antes de, por lo dicho, dentro de un mes que está algo más caro ¿Vale? Simplemente eso, obviamente comprad ese enlace en Eneva Que tendréis justamente abajo en la descripción En fin, sigamos Como voy comentando, gente Estos drops los estamos dando en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Lo he dicho, estamos todos los días A partir de las 3, 4 de la tarde Hasta las 12, 1 de la mañana ¿Vale? Todos los días Ahora bien, se da 1 a la semana Es decir, esta semana estamos dando el arma La semana que viene estaremos dando la parte superior Es decir, la cabeza Y la última semana, la tercera semana Estaremos dando tanto el uniforme como su retrato Porque este es su retrato Ahora bien, ¿Cómo funciona el tema del bundle de Capcom? Están literalmente igual, solo que Vamos a Battle Pass, desafíos Y lo tenemos justamente aquí ¿Vale? Lo están dando de manera gratuita Simplemente por jugar en el evento Haciendo desafíos etc ¿Vale? Como veis justamente aquí Si os vais a Battle Pass y a evento Veis que esta justamente es la skin de Capcom Es esa skin de ese bundle Están haciendo exactamente lo mismo Si ahora se está dando la skin variante de Melusi También se está dando Como estamos viendo justamente por aquí La skin variante de Capcom ¿Qué quiere decir esto? Que si del día 16 hasta el 23 Se está dando el arma de Melusi y de Capcom Podemos entender que del día 23 al 30 Se va a estar dando la cabeza de Melusi Y por tanto de 23 al 30 También se va a estar dando de manera gratuita Con los desafíos La cabeza de Capcom Y si del 23 al 30 se da esto Que se da en la última semana Del 30 al 6 El uniforme de Melusi Y el retrato de Melusi Y por tanto Del 30 al día 6 de Enero Efectivamente vamos a tener tanto El uniforme de Capcom Como el retrato de Capcom Van a hacerlo de manera igual O eso parece al menos Con lo que tenemos aquí delante ¿Vale? Ya que lo he dicho En este caso en 5 días Acaba este desafío Así que oye Es así de sencillo El poder conseguir dos skins Totalmente gratis Porque lo he dicho Para los drops No tienes que tener nada Ni pagar absolutamente nada Simplemente vincular tu cuenta De Ubisoft Con Twitch Me ven las horas necesarias Que lo he dicho Me quedas ahí el directo abierto Las horas O el tiempo que te dé la gana Y cuando vuelvas Ya lo tienes Porque apenas son dos horas Para poder reclamarse a la compensa Así que es perfecto Y lo he dicho Me parece bastante bien Porque oye Que están dando este bundle Como tal Que sí Que es un bundle Que ya teníamos Porque justamente Este es el bundle Que tuvimos en un Doctor Curse En un evento de Halloween Creo que el primero De Doctor Curse que tuvimos Que lo estén dando Pero gratis Me parece bastante bien A mí lo que me parece feo Ya sabéis Es que den O que hagan este tipo de cosas Y que encima tengas que pagar por ello Como es el caso de la colección ¿Vale? Que te meten aquí Una skin Que encima es todo fea Y tengas que apagarla ¿Vale? Esto me parece feo Ahora que te den esa skin Que es una skin de pago Totalmente gratis Ya sea viendo directos Con los drops O ya sea con desafíos Me parece increíble Así que amigos Al igual que esta Es que encima es mucho más cutre Que por cierto Vamos a hacer un vistazo O sea tenemos esta skin De lesión aquí Naranja Tal Y justo tenemos esta Que es la original En verde Y esta está mucho mejor hecha Porque está mucho más cuidado Tiene cariño puesto encima Como por ejemplo Ese brillo que se genera En ese En esa parte totalmente verdosa En ese tubo ahí Que parece pues eso Uranio Por lo menos Reactividad pura y dura Pero en fin amigos Ya sabéis Caramelo Oficial Es mi canal de Twitch En el que estamos Pues bueno Estamos últimamente Absolutamente todos los días ¿Vale? De normal Vamos a ver por aquí Para que os lo veáis De normal Solía descansar Sábados y domingos Viernes y domingos ¿Vale? Pero bueno Ya está viendo actualmente Por aquí Que ya no ¿Vale? Ahora Viernes y sábado o domingo Se trabaja también Se hace directo ¿Vale? Así que Hoy también estaremos en directo Hoy viernes Así que Pásen por ahí De hecho Cuando estéis viendo este directo Estaré obviamente en directo Y oye Para esas personas Que quieran conseguir En bundles Quieren conseguir skins Totalmente gratis y tal Pues que mejor Que verme a mí en directo ahí Que además estoy En estos últimos días Jugando con suscriptores y tal Así que Amigos Aprovechen ¿Vale? Caramelo Oficial Vuelvo a repetir Del 16 al 23 La skin de arma Del 23 al 30 La cabeza Del 30 al día 6 de noviembre El uniforme Y el retrato Esto es Tanto de Capcom Como de Melusi Estas variantes ¿Vale? Uno es por los drops Y otro es por los desafíos Cuando se quite este desafío De arma Del Battle Pass Que juega no sé cuántas partidas O haz no sé qué En el evento En el momento que se quite eso En 5 días Es decir El día 23 Empezará el de la cabeza O al menos Eso es lo que parece Pero bueno Mi gente Sin mucho más que decir Por supuesto Dar las gracias a todos Por elegirme una vez más Como el canal hispano Más visto en estos drops En este evento Yo encantadísimo La verdad La verdad es que es algo Que disfruto mucho Y oye Se ve pues claramente Haciéndome esas 8 horas 9 horas Ayer creo que fueron 9 horas ¿Vale? Así que fue increíble 7, 8 No me acuerdo de verdad Y luego estuvo Por supuesto Flor ¿Vale? Que Flor Para la gente que no lo sepa Esto quiero aclararlo ¿Vale? Antes lo hacíamos así O sea Yo me pegaba 12 horas en directo Y luego las otras 12 horas Las hacía Flor ¿Vale? Que es como Pues eso Al tener ella Ese horario Al ser de Uruguay Pues tiene un horario Más acorde ¿Vale? Entonces nos hacíamos 12 horas Cada uno en directo En los antiguos drops ¿Vale? En este Como no merece demasiado la pena Estamos Pues yo a lo mejor hago 4 o 5 horas Y ya otras 4 o 5 horas Que veo que tal Pues a lo mejor por ejemplo Como a Jemmy Hice yo Sus otras 8 o 9 Pero bueno Aquí tenéis Me quito por aquí la cámara Aquí tenéis a Flor ¿Vale? Que lo he dicho También es súper simpática Súper maja También le obviamente El chat a todos vosotros Y en fin Amigos Que si queréis pasaros por ahí Cuando estemos en directo Algunos de los dos Perfecto ¿Vale? Para que lo he dicho Para que no os extrañe Que si os metéis a una hora Concreta de la noche y tal Uy Caramelo Está caramela ¿Vale? Bueno no es caramela No es nada mío como tal Es una amiga Es una moderadora Es una caraca ¿Vale? Simplemente eso Mi gente Sin más Un placer En el siguiente videito Con más y mejor Disfruten Y por supuesto Consigan estas aquí Totalmente gratis Si tenéis cualquier tipo de duda Ponéis en el chat Exclamación drop Y ahí os dirige irá un vídeo Y ahí tendréis toda la información Para poder activar los drops O para poder conseguir la recompensa Para vincular la cuenta Para todo ¿Vale? Sin más O simplemente preguntad Y venís al chat Oye caramelo Oye Flor Me dices como tal Perfecto ¿Vale? Somos majos No comemos O sea si comemos Pero no a las personas Adiós Cuidado ¿Vale? ¿Vale? No comemos ¡Vale! Gracias por ver el video.